En unidad 24 a.m. Bienvenidos a la revisión de las noticias. Comenzamos de inmediato a revisar lo que está marcando la agenda, las noticias más relevantes. Y partimos en el norte porque hay crecida de ríos, personas aisladas y caminos cortados. Todo esto es parte de lo que ha dejado el invierno altiplánico en el norte de nuestro país. Mientras la alerta continúa y se esperan intensas precipitaciones para las próximas horas. Vamos a estar actualizando el informe del tiempo. Ya lo hablábamos ayer con Iván Torres. Esto debería cesar. Vamos a ver si hoy va a ser el día o no para saber si es que vamos a seguir viendo estas repercusiones que han tenido las lluvias. Mayor seguridad, accesos controlados y presencia policial. Estas son algunas de las medidas que ha planteado el CRUD, además de analizar los hechos de prevención de violencia para la repetición de la PSU este 27 y 28 de enero. Esto es una respuesta a las amenazas que hay de volver a manifestarse, de volver a tener algún tipo de contratiempo durante esta nueva tanda de la PSU que recordemos tuvo que ser aplazada varias veces, que se rindió o se intentó rendir, pero no se pudo completar y que ahora se debería rendir de manera definitiva. Vamos a estar hablando de estas medidas de seguridad en la antesala con el nerviosismo. Obviamente que esto ha significado para todas esas familias y esos jóvenes que quieran rendir la prueba. Y hoy se concreta la décima semana de alzas consecutivas en el precio de las bencinas, un incremento que impacta directamente en el bolsillo de los chilenos. La gasolina de 93 octanos acumula 55 pesos de alza, llegando a su mayor valor en cinco años, siendo el precio del dólar el gran responsable de esta situación. Bueno, un tema que nos mantiene bien preocupados. La Organización Mundial de la Salud va a extender su reunión de emergencia para definir si el coronavirus, que ya deja 17 muertos en China y cerca de 600 infectados, califica o no como peligro internacional. La Organización Mundial de la Salud señala que se va a necesitar más tiempo para determinar la declaración de emergencia internacional, por lo que fue convocada para este jueves una nueva sesión del organismo. Mientras que las autoridades chinas declararon cuarentena en la ciudad de Wuhan, donde se originó el virus, y han ordenado además el cierre de aeropuertos, trenes, buses y estaciones de metro para evitar que se siga propagando. El nuevo coronavirus está presente en al menos 13 provincias chinas y en el extranjero se han confirmado ya casos en Tailandia, en Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Taiwán. Vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana, casi con 33 minutos. Mucho ánimo para esta jornada que se espera sea calurosa nuevamente. 30 grados para hoy. Tenemos 15 y medio a esta hora. Ya estamos de vuelta. Estaba a punto de ser declarada Monumento Histórico Nacional y en solo pocos minutos el fuego la destruyó por completo. Un incendio arrasó con la iglesia de San Francisco en Ancud en un hecho que nuevamente dejó en evidencia el grave peligro en que se encuentra el patrimonio arquitectónico de Chiloé. Es el momento en que casi un siglo de historia se derrumba, consumido por las llamas, destruido por el fuego. Un violento incendio acabó con la conocida iglesia de San Francisco y su particular vínculo con la ciudad de Ancud. Dolor, dolor de corazón, pero nada, como le decían las otras personas, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el edificio que se quemó. La construcción del templo data de comienzos del siglo XX. La iglesia estaba en proceso de ser declarada Monumento Histórico Nacional. Ahora solo quedan los recuerdos de la feligresía ancuditana que lamentan la desaparición de este hito religioso. Dios que salve María, bendame en medio de amor. Mucha pena, mucha pena. Era nuestra casa. Esto es daño, es daño. Es pura maldad. Sean las iglesias patrimoniales de la humanidad, como el resto, porque son muchísimo más de las 16, es un patrimonio cultural, social y religioso que tenemos que rescatar y mantener para las futuras generaciones. Durante gran parte de la noche, diversas compañías de bomberos trabajaron incesantemente para intentar controlar las llamas, que a esa hora también consumían la casa parroquial, de la que solo se salvaron algunos libros. Nosotros con la cuarta nocturna llegamos rápidamente y lo que es la torre, toda esa zona de la mitad hacia atrás ya se encontraba en fase libre de combustión. No se descarta que pueda haber sido intencional. El incendio comenzó a eso de las 6 de la madrugada. Un hombre fue detenido en un control de identidad del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones está a cargo de las diligencias. Carabineros también se constituyó en el lugar. Se realizan algunos controles de identidad, se comunica al fiscal de esta situación y dispone, no es cierto, que la experiencia o la diligencia investigativa sean realizadas por la PDI. Pero, ¿qué tan grande es la pérdida patrimonial? ¿Cuánta historia se va con esta iglesia casi centenaria? Es una de los últimos exponentes de la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madero. Por eso nos rimos tan rápido también. Claro, son maderas que tienen más de 100 años y tienen un sistema constructivo de piezas de grandes cuadrillas de madera. La ministra de Cultura también llegó hasta la zona. Por suerte, existía una planimetría muy detallada del templo. Así que, de manera que su reconstrucción va a poder facilitarse. Pero hay que mover las voluntades, que es lo primero, y creo que eso están ya. Todos hemos declarado que queremos reconstruirlo cuanto antes posible. Así lucía esta iglesia antes de ser consumida por las llamas, las altas temperaturas y la construcción totalmente hecha en madera hicieron que el fuego se propagara rápidamente. Ahora habrá que ver cómo es posible recuperar este pedazo grande de la historia de Ancud y del patrimonio de Chiloé. Bien, vamos de inmediato al balance del clásico de ayer y también todo lo que está marcando la agenda deportiva con Rodrigo Arellano. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, Carla, con este análisis que nos dejó esta final de Copa Chile, con, a ver, un Colo-Colo que tiene que celebrar, pero no tanto. El juego de los salvos no es de los mejores todavía y por el otro lado la Universidad de Chile que se tiene que preocupar porque me parece que todavía hay gente en la U que no entiende que fueron de los peores equipos del campeonato anterior. Lo primero que tenía que hacer Caputo era ordenar la defensa y no lo hizo. La U cometió muchos errores defensivos, tuvo muchas dificultades y finalmente eso terminó condenando al cuadro azul en una jornada que estuvo marcada por el buen fútbol, por el buen ambiente, salvo algunos pequeños incidentes en el ingreso. Lo decíamos así, la Universidad de Chile tuvo 20 minutos de muy buen fútbol, pero luego terminó desapareciendo, sobre todo luego del penal sancionado por el árbitro Bascuñani que fue desperdiciado por Ángelo Enrique. Es un Colo-Colo que cambia un poquito la idea, que se arma bien atrás, que trata de salir rápido, que ya cambia un poquito la fisonomía de Mario Salas. El técnico entiende que tiene que jugar de otra manera y finalmente termina ganando por 2 a 1 con, lo decíamos, ese penal clave, minuto 14, perdón, minuto 19, donde Cortés le ataja el penal a Enríquez y luego Marcos Volados en los 27 y luego Javier Parragués en los 30 minutos del primer tiempo marcaron esta superioridad alba. Un triunfo que terminó cerrando con un descuento en la Universidad de Chile en el minuto 49 del segundo tiempo, duodécimo título para Colo-Colo en Copa Chile. Javier Parragués terminó como goleador del campeonato con 5 anotaciones en esta Copa Chile. Lo decíamos, la Universidad de Chile mostró desconcentraciones con un Walter Montillo que tiene nivel pero que va a tener que trabajar para acoplarse a Joaquín Larribey. Defensivamente con algunos errores claves que terminaron dándole a Colo-Colo la oportunidad de quedarse con este título. Escuchemos declaraciones de los técnicos. Uno lo que rescataría este partido, más allá de los análisis estadísticos, es el compromiso, es la jerarquía que tuvo este plantel de jugadores, es la capacidad de gol que tuvimos porque la verdad que no nos creamos muchas oportunidades de gol y eso es. Nosotros teníamos como objetivo el año pasado ganar esta Copa Chile, una Copa Chile que hoy día, no es cierto, hoy, ahora, toma un valor realmente trascendental por la capacidad de los semifinalistas. Yo creo que fuimos amplios dominadores de los primeros 20 minutos del partido, donde conseguimos la opción del penal. Y, bueno, sí, lógicamente, a veces el que te ataje un penal el arquero te genera para el equipo que tenía en contra ese penal un tema de ánimo importante y lo generó. Sí, es impresionante comenzar el año de esta manera. Es una bendición, así que muy agradecido a Dios por permitirnos esto. Empezar así, no es fácil comenzar un año y comenzarlo con un título y contra la U, que es nuestro rival. Así que muy feliz. Sí, los partidos, bueno, siempre con la U son difíciles, sobre todo esta final, pero pudimos salir victoriosos, que era lo que contaba. Ahí estaba, ojo, Juan Manuel Izzorralde dijo después, le pasamos por arriba a los dos rivales. Con la Católica no fue tan así, tiene que mejorar todavía Colo Colo. Nos vamos al fútbol internacional, porque ayer hubo Copa del Rey y casi hubo una sorpresa, porque Barcelona comenzaba perdiendo 1 a 0 ante el Unión Deportivo Ibiza. Minuto 9 del primer tiempo, Javi Pérez, que marcaba el 1 a 0 Ibiza. Un equipo de la tercera división española, cancha sintética que complicó por ahí al Barcelona. Y va a llegar el empate recién en el minuto 27 del segundo tiempo a través de Antoine Griezmann. Por ahí le anularon un gol al Ibiza. Ingresó Arturo Vidal en el minuto 36 del segundo tiempo. Lo adelantamos acá en 24M. Vidal no va a ser titular, porque este era un partido para los de Alternativa del Barcelona. Y bueno, los de Alternativa con Vidal ya en cancha. Terminaron ganando el partido en el minuto 49 del segundo tiempo. Antoine Griezmann y Vidal, que entra en la órbita de los titulares. Pasamos de partido y nos vamos a este triunfo de Real Madrid ante el Unionistas de Salamanca. Gareth Bale, minuto 17 del primer tiempo en el 1 a 0 en esta Copa del Rey también. El Unionistas, un equipo también de la tercera división. Y ahí estaba el empate en todo caso. Se alcanzaron a ilusionar los de Salamanca con ese gol de Álvaro Romero. Pero el Real Madrid va a reaccionar. El centro atrás, jugada de Brahim Díaz. Y el autogol de Juan en Cómbora, que le daba la oportunidad al conjunto merengue. En este caso vestido de verde también, en un gesto en relación a la conciencia ecológica. Ese es el significado, el uniforme del Real Madrid. Y va a tener el 3 a 1 con esa gran jugada de Brahim Díaz. El buen volante, que en todo caso Sinedine Zidane no lo tiene considerado en esta campaña. Nos vamos a la Copa Italia, cuartos de final. Juventus jugando ante Roma, como local el conjunto de la Juve. Y en el minuto 26 del primer tiempo, Cristiano Ronaldo, que está con unos números espectaculares. Hace mucho tiempo que no tenía un arranque de temporada así de goleador. CR7. Y luego en el minuto 38 del primer tiempo, el control en el centro del área. El pase de Douglas Costa y Rodrigo Betancourt, el uruguayo, que marcaba el 2 a 0. Luego viene esta jugada por la derecha. Minuto 47 de la primera etapa, al centro del segundo palo. Cabezazo cruzado. Y ahí está Leonardo Bonucci para marcar el 3 a 0. Minuto 5 del segundo tiempo. Va a tratar de reaccionar la Roma. Recibía ahí las instrucciones de su técnico Paulo Fonseca. Y va a llegar el descuento con este, se lo dan así, ¿no? Autogol de Gianluigi Buffon tras el remate al palo de Under L Turco. Y estas son las malas noticias con las que comenzamos esta jornada. Porque, lamentablemente, para el tenis chileno, por lo menos en singles varones, los quedamos sin representantes. Porque, como era la lógica, ¿no? Se enfrentaba el 208 del mundo contra el 19. Alejandro Tavilo terminó perdiendo por 6-4, 6-3. Y 6 a 3 ante John Isner, el gigante estadounidense. Muy buen sacador. Y se termina esta aventura que vivió ahí en Melbourne. Alejandro Tavilo jugando en otro tipo de campeonatos. Sacó muy bien, como siempre, Isner. Solamente un quiebre en cada uno de los sets. Y no pudo hacer mucho más el tenista nacional. Que esperamos que tenga una gran temporada este año 2020. El 2018 fue Yarri. El 2019 explotó Karim. Quien dice que el 2020 no es el año de Alejandro Tavilo. Ahora espera iniciar gira sudamericana. Y a ver si llega esa invitación para jugar el Open de Chile. El abierto de Santiago ahí en San Carlos de Apoquindo. Y no paramos, nos damos vuelta, vamos rápido. Esta es una de las frases de la semana, yo creo, y de la jornada. Porque en una entrevista con la cadena Telemundo, Manuel Pellegrini se abrió a la opción de dirigir a la selección chilena. Claro que con una particular afirmación que ha generado más de alguna reacción, más de algún debate. Y si me preguntan, yo creo que incluso alguna molestia dentro del cuerpo técnico de la selección chilena. Porque la frase de Manuel Pellegrini es, tiene todavía en mente dirigir a Chile, va a volver a nuestro país. Y si la selección no tiene técnico, intentaría dirigirla. Es la frase de Manuel Pellegrini que ha generado reacciones porque algunos dicen que el momento era cuando se fue Juan Antonio Pizzi, cuando nadie quería tomar a la selección. Ese era el momento quizás de Manuel Pellegrini. Él estaba en China, después terminó cortando su estadía en China por ir al West Ham United. Es llamativa esta opción de Manuel Pellegrini y obviamente ha generado más de alguna crítica, ha generado debate también y hay respeto por el entrenador Rueda. Será el momento ya de Pellegrini, ¿por qué no lo hizo antes? Lo cierto es que por lo menos él tiene la idea en algún momento de dirigir a la selección chilena. Y a pocos días del reinicio de la Superliga Argentina, Diego Armando Maradona viajó a Venezuela para brindarle apoyo político a Nicolás Maduro, quien le ofreció el cargo de entrenador de la selección venezolana. Según señalan algunos medios argentinos, Maduro tentó al director técnico de 59 años con tomar el mando de la selección. Maradona vino tinto que se encuentra sin entrenador tras la renuncia de Rafael Dudamel. Maradona le agradeció el respaldo, pero de momento rechazó el ofrecimiento. Maradona ratificó su compromiso de palabra con gimnasio y esgrima de la plata. El ex campeón del mundo postergó entonces también la visita a Brasil para reunirse con el ex presidente Lula da Silva, algo que también tiene en su agenda política. Diego Armando Maradona en los futbolísticos este fin de semana tienen que jugar con Vélez Sárfil, con el gimnasio de La Plata, recordando que está en zona de descensos, condenado a ir a la B por los promedios en Argentina. Esta visita a cuatro días de jugar un partido tan importante no generó buenas reacciones dentro del equipo que dirige Maradona. Y entramos en el golf porque Joaquín Niemann recibió la invitación para participar otra vez en el Máster de Augusta, uno de los cuatro torneos más grandes del circuito mundial junto al US Open. Así esto fue confirmado por el propio deportista, quien publicó en sus historias de Instagram la tarjeta que recibió por parte de la organización. Niemann va a buscar revancha en el torneo, puesto que el 2018 no pasó el corte tras registrar una tarjeta con nueve golpes sobre el par de la cancha. En los primeros días ahí el Máster de Augusta se va a llevar a cabo entre el 9 y el 12 de abril en Georgia, Estados Unidos. El campeón vigente es Tiger Woods y esta semana a partir de hoy comienza a Niemann a jugar en The Farmers, campeonato que también va a jugar Tiger Woods y donde busca el récord ya de 83 títulos en el PGA Tour. Y esta noticia es destacadísima, hay que destacarla, hay que invitarlos porque la chilena Francisca Amardones fue nominada al premio José Luis Campos, que galardona al mejor para atleta de América en el año 2019. La deportista fue incluida en un listado de 10 candidatos luego de su gran desempeño en el Mundial de Dubái 2019, donde consiguió la medalla de oro y el récord mundial en lanzamiento de balas femenino categoría F54 entre los aspirantes. Hay varios otros deportistas, Angélica Espinosa de Perú en Taiwán, Fernando Diego López de México en natación y muchos otros deportistas. Este reconocimiento lo otorga el Comité Paralímpico de las Américas y el público podrá elegir al ganador a través de su sitio web oficial hasta el próximo 4 de febrero. Así que la invitación es para que pueda buscar ahí el sitio de esta organización y votar por Francisca Amardones. Y esto yo me quedo en silencio porque es insólito, ¿no? Este papá no soportó la derrota de su hijo en la lucha grecorromana. Esto ocurrió en Kansas, en Estados Unidos, en el sector de Canápolis, donde se desarrollaba un campeonato de lucha grecorromana de institutos, o sea, chicos menores de edad. Tras terminar una pelea, un papá identificado como Barry Lee Jones, nombre de artes marciales tenía por lo menos, se abalanzó sobre el ganador de la pelea. El motivo era que el derrotado era su hijo. El hecho es grave, uno porque es un menor de edad, lo otro porque está interrumpiendo en una actividad deportiva, y tercero porque lo atacó por la espalda. Se fue detenido este papá que no entendió que esto es una competencia y tuvo que pagar mil dólares de fianza y esperar el resultado de la investigación, a ver si tendrá que pagar de otra manera esta... No, falta de respeto total. Hay que entender, ¿no? Esto es un deporte y también hay que acompañar a los hijos de buena manera en estas actividades. Usted no lo haga, por favor no lo haga. Y esto ocurrió en el Muay Thai, en Bangkok, Tailandia, un doble knockout. Sí, tal como usted lo vio, entre el chino Wodaku y el tailandés Sits Tovich. En un momento del enfrentamiento, los dos luchadores se propinaron un fuerte golpe con su puño izquierdo en el mismo instante, lo que provocó que ambos se desplomaran en el centro del cuadrilátero ante la mirada atónita de los asistentes. Una locura. Lo curioso es que no es la primera vez que Wodaku protagoniza esta escena. En noviembre del 2018, también en Tailandia, había protagonizado algo similar. Ataca con todo y no se defiende muy bien a veces este peleador chino con este doble knockout. Y esto es, bueno, una imagen espectacular que nos deja los Juegos Mundiales del Aire en Turquía. En esta ocasión, Anthony Newton, de 29 años, realizó una arriesgada prueba en los ciclos de oleodez en Turquía. Comenzó a balancearse entre dos parapentes, realizando este desafío de la cuerda floja. Y ustedes pueden ver el resultado. Luego saltó sin paracaídas, lo terminó abriendo ya cuando estaba casi llegando a la superficie. Un impresionante desafío, entonces, que también les mostramos en estos Juegos Mundiales del Aire, hay que tener... Y te tiene que gustar mucho esa actividad. No, no. A mí no me da ni para la montaña rusa, Rodrigo, así que no. Paso. Ya. Muchas gracias por este informe. Hasta luego, Carla. Que te vaya bien. Un buen día. Nos vemos. Vamos a otras noticias. Dos personas detenidas tras la quema de un bus del transporte público en la comuna de Maipú. Ha sido el resultado. Vamos a ir con Fabián Collado, que nos va a entregar detalles de esto y de otras informaciones también que han marcado estas últimas horas. Hola, Fabián. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Y no es primera vez que ocurre esta situación, porque ayer les estábamos contando que a tan solo una cuadra sujetos habían incendiado un bus desde el ex sistema Transantiago y nuevamente se repite, pero esta vez con dos personas detenidas. Esta máquina iba transitando por Nueva San Martín y con tres ponientes justo se sorprende el conductor que iba con pasajeros o con una manifestación o con barricadas que había allá en la comuna de Maipú. Intenta realizar una maniobra para poder esquivarlos, para poder tomar una ruta alternativa, pero esto no es posible ya que habían 15, 20 encapuchados que inmediatamente intervienen, interceptan esta máquina del recorrido 106 del sistema de red y ahí descienden al conductor, también a los cuatro pasajeros, los intimidan de palabras, de manera muy violenta, pese a que no andaban con armas de fuego, según el relato del conductor, fueron muy agresivos al momento de obligarlos a bajar del interior de esta máquina. Posteriormente, con las mismas tablas que habían encendido las barricadas, comenzaron a llevarlas hasta el interior de este bus que ustedes están observando en las imágenes y también lanzaron algunos líquidos acelerantes para que la combustión fuera un poco más rápida y de esta manera se propagó por todo este bus del ex sistema Transantiago, el cual terminó completamente incendiado. En los minutos posteriores se realizó la denuncia a la 52 Comisaría Rinconada de Maipú, donde se detuvo a dos personas por estar involucrados en estos hechos, Matías Cara Núñez, de 21 años, y Matías Medina Cancino, de 22 años, sin antecedentes policiales, que van a tener que responder ante la justicia por el delito de incendio y además de daños descalificados y amenazas de muerte. Esto principalmente por el relato que entregó el conductor de este bus del Transantiago, el cual, como decíamos, había dicho que habían sido muy agresivos en su contra. Fíjense que era la primera vez que realizaba este recorrido, ya tenía experiencia en el sistema RETA, pero primera vez que realizaba el recorrido 106 y además que nunca había tenido una agresión de estas características. Por dicha situación fue auxiliado de todas maneras y vamos a revisar algunas declaraciones. Por tanto, el conductor que entregó sus declaraciones y también carabineros. La turba, como de 20 personas, yo la veo de repente en la fogata, me detuve y vine con cuatro pasajeros, todas las luces encendían el bus, y se me acerca uno por la puerta, a carabato limpio que me matan. Si no te bajas el bus te matamos. Me alejé el bus lo más rápido posible, porque ya me había que... Yo le dije, cuando me dejé el bus, yo levanté las manos, le dije, cabrón, por favor no me peguen, que yo ando trabajando. Lamentablemente tuvimos un hecho entre 15 a 20 encapuchados durante el transcurso de la noche en la intersección de Avenida Tres Ponientes con la intersección de San Martín. Logran detener un bus de locomoción colectiva, el cual mantenían tres o cuatro pasajeros en el interior, lo amenazan de muerte, los bajan a los pasajeros y al conductor y proceden a destruir sus vidrios ventanales y posteriormente con las mismas fogatas que tenían en la intersección, proceden a quemar los asientos del bus de locomoción colectiva. Efectivamente podrían tener relación con el incendio del bus del ex sistema Transantiago del día de ayer, eso es efectivo porque eso había ocurrido a una cuadra de los hechos acontecidos durante las últimas horas, investigación que está en desarrollo y también el contención que se le va a realizar en la empresa y también con especialistas a este trabajador que lleva más de 14 años en la empresa y que primera vez realizaba este recorrido y lamentablemente tuvo este mal momento. Vamos a revisar más hechos de la jornada como una de la reina, porque la policía uniformada detuvo a dos sujetos los cuales habían provocado un violento asalto en el vehículo que ustedes están observando en las imágenes. Cerca de la una de la madrugada en la Plaza Gaña, muy próximo a ese sector, cuando Carabineros estaba patrullando en el lugar se percata que había una persona que estaba con las manos alzadas pidiendo auxilio, inmediatamente van a colaborar con ella y dice que había sido víctima de un asalto que con armas de fuego, tres personas lo habían interceptado a pocas cuadras de ese lugar, le habían robado su teléfono móvil, por eso es que inmediatamente patrullan, verifican a que sujetos se dan a la fuga, se inicia una persecución policial, que concluye ahí en la avenida Francisco Bilbao, al término donde se encuentra la ciudad deportiva Iván Zamorano, quienes intentaron ingresar hasta el interior de este recinto deportivo. Se detuvo a dos adultos de nacionalidad venezolana, un tercero escapó, pero de todas maneras se recuperó el teléfono móvil, también un arma de fuego, la cual va a ser fundamental, ya que con esta arma intimidaron a esta víctima, además va a ser entrega todo esto a la fiscalía para los antecedentes que se van a dar a conocer en la audiencia de formalización de cargos. Revisemos declaraciones. Se percató que dos individuos estaban corriendo y se subieron a un vehículo. Posteriormente, una persona, la cual alza sus manos, pide auxilio a carabinero y le manifiesta que había sido asaltada, donde le sustrajeron un teléfono celular por unas personas que lo intimidaban con armas de fuego. Al saber estos antecedentes, el personal policial procedió a la persecución, siendo detenidos dos personas venezolanas, adultos, logrando la recuperación de especies y armamento de fuego. Bueno, situación que afortunadamente no pasó a mayores debido a que la víctima se encuentra en buenas condiciones de salud, pero hay que tener mucha atención de andar a solas en las calles durante las madrugadas, ya que delincuentes se aprovechan, sobre todo cuando hay poca luminosidad en la región metropolitana para poder atacar de estas características y irrumpir la tranquilidad de toda la gente que anda caminando o dirigiéndose hacia sus domicilios. Así que mucha atención y además de eso, afortunadamente, como les decíamos, se encuentra sin mayores lesiones la víctima de este violento asalto de Carlos. Bien, Fabián, muchas gracias por este informe. Nos vemos. Siete de la mañana con tres minutos. Nos vamos a ir a una pausa breve. Estamos de vuelta de inmediato con más. Bien, vamos a un tema que ha generado harta polémica. En estos últimos días ha sido protagonista de intensos debates en redes sociales. Lo acusan de tendencioso y de reflejar su postura política. Estamos hablando de la cuenta de Twitter de Contralorito, de la Contraloría General de la República y el encargado de administrarla, quien ha sido incluso objeto de cuestionamientos por parte de políticos. Vamos a profundizar en este tema junto a Dani Linares, que además tiene una entrevista esta mañana. Hola, Dani. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muy buen día. Una polémica que ha ido creciendo, primero en redes sociales, donde se le solicitaba a la Contraloría entregar información de quién era el Community Manager de esta cuenta. Y, por cierto, cuál era la función que tenía en particular y de ahí en más una serie de cuestionamientos a este corpóreo que tiene la Contraloría, que se ha transformado ya en una caricatura a nivel digital y que entrega información de un tono distinto. Vamos a conversar de aquellos junto a Daniel Harper, académico de la Universidad Católica, con este acercamiento quizás a un lenguaje mucho más coloquial, mucho más directo por parte de la Contraloría, que en general es un órgano muy lejano por lo que se tenía anteriormente, pero que ha generado esta polémica bastante importante, ¿no? Fome. Es fome la Contraloría, porque en el fondo es difícil, ¿no es verdad?, entregar una información y comunicación que sea interesante para el resto. En las redes sociales, cuando nosotros hablamos de gestión digital y lo hacemos a nivel de cuentas corporativas o que no son de personas, sino más bien de institución, empresa, hay dos tipos, hay dos polos. El primero es parecer un call center, lo que sería llamar en el fondo, acá están los horarios, esto es lo que nosotros hacemos, vendemos, de 9 a 6, no sé, si es que es de transporte, por ejemplo, hoy día vamos a tener nuestra línea, por ejemplo, en metro, ¿no es verdad?, todo el día funcionando y el otro polo es generar comunidad. Lo interesante, el community manager, por ejemplo, que se llama la persona que representa a esta cuenta corporativa, no tiene por qué saber qué está almorzando tú o cómo está la comida que le está haciendo, pero cuando llega una empresa o una institución y te dice, ¿cómo está el almuerzo? o ¿qué es lo que está pasando por tu cabeza ahora? Ya no estamos hablando de un call center, de un lugar donde uno llama y quiere saber el servicio, sino que estamos hablando de la creación de una comunidad y en Chile es muy interesante porque tiene la figura del tío, no sé si está ahí fijado, pero está al community manager y le dice el tío, el tío de tal marca, el tío de tal empresa, entonces llega y se refieren a este community manager de forma cercana como si fuera un tío y nadie cuando llama un call center va a llamar hola tío, me puede decir a qué hora, pero en esta gestión como más de comunidad de redes sociales sí se da esta figura del tío. Y hay un contexto importante de esta cuenta en general que se toma de muchas cosas contralorías y va sumando su contenido, por ejemplo, de hecho, precisamente comentaba una vez que alguien le puso tío, decía yo no soy tío porque la probidad me lo impide y ponía el reglamento del funcionario público, por ejemplo. Claro, entonces justamente se juega con esto en la cultura del meme, del humor, de lo irónico, de un poco también de la sátira. Entonces en ese sentido la cuenta es genial y brillante, es extraordinariamente cercana y logra ese impacto en un espacio que justamente es del meme, del humor, de la comunidad, de generar un poquito polémica. Si ahora vamos al otro polo, esto estamos hablando post-18 de octubre, con un país absolutamente polarizado, donde cosas que yo sé que van a generar roce, las estoy poniendo igual. y se están viendo dos comunidades extremas donde alguien dice algo y sale un grupo apoyando y otro responde otra cosa y aparece otro grupo y se empiezan a dar polos justamente con información o comunicación que en vez quizás de unirnos, nos está dividiendo más y no creo que sea justo culpar a una parte o a la otra porque claramente acá hay una intención post-18 de octubre nuevamente de que en el fondo por la información o comunicación que yo estoy dando sé que se podría entender de una forma o acusación que algún grupo u otro podrían capturarlo de un contexto quizás distinto en como yo estoy mirando el mundo y se van a armar peleas y yo no entiendo todavía cuál es el afán de que gente se pelee por Twitter porque te creo si es que esto funcionaría por ejemplo en Facebook o en Instagram que es como el Twitter buena onda donde la gente no anda agarrándose y peleándose todo el tiempo pero hoy día nosotros tenemos Twitter un contexto donde yo estoy mucho más preocupado de decirle al otro que está equivocado en vez de desarrollar un argumento un punto y eso es lo que pasa hoy día en Twitter tenemos bandos tenemos gente peleándose una negatividad impresionante entonces si yo estoy en una cuenta y estoy entregando información que sé que puede entenderse interpretarse de esa forma me parece que también un problema como también me parece que un problema cuando uno llama una empresa a una institución y lo atiende por ejemplo una señorita no es verdad un señor y entonces llegan y dicen oiga usted me podría decir esto y de repente uno se empieza a enojar uno no le anda pidiendo oye dime tu ruto oye dime acá porque uno entiende que la señorita o el señor no es verdad representan a la institución y uno entiende perfectamente que la institución está de acuerdo incluso entrenó a esa persona porque efectivamente representa entonces acá hoy en día se están peleando contra un individuo que representa una institución en vez de ir hacia la institución y reclamarle cuál es el sentido de individualizar una persona si es que esa persona es la institución un community manager es la voz es los ojos como todos quieran llamarlo de la institución en redes sociales entonces yo lo que necesito es reclamar si es que creo que hay que reclamar contra la institución pero individualizarlo digamos cuál es el objetivo cuál es el sentido en esta funa tuitera de poder desnudar el nombre saber quién es generar estas funas en la calle incluso esta persona que maneja la cuenta ya fue atacado en la calle producto de esta situación donde se le publica su nombre su root y también las cosas que hace a qué horario sale también es culpa si queremos culpar a alguien digamos que de esta polarización no es verdad obviamente que en el contexto vuelvo creo que la cuenta es brillante pero es brillante para un contexto antes del 18 octubre hoy día en un país polarizado donde hay efectivamente han surgido más extremos más polos donde el ambiente es absolutamente negativo yo creo que en ese contexto el lenguaje la forma de comunicación sobre todo en temas sensibles debiera estar más focalizado a temáticas que unan y que no dividen y por otra parte y nuevamente vuelvo a la defensa por así decirlo nosotros tenemos que relacionarnos con estos community managers estos encargados que son los representantes de instituciones o de empresas no sindicalizándolos como si fueran ellos el culpable están en una institución y asumimos 100% que la institución está de acuerdo con lo que dice entonces no entiendo es como nuevamente pelearse con la persona que está al otro lado de la línea como cuál es tu root en circunstancias que es la empresa la que nosotros o la institución con la cual tenemos que hablar en esta circunstancia Daniel después del 18 de octubre se hace finalmente este mensaje que buscaba acercar la información de la contraloría a la gente se pierde un poco se pierde en esta polarización donde finalmente se queda en la discusión de qué hace la contraloría por qué publica esto y por qué no publica esto otro mira si yo tuviera por ejemplo yo dirijo varios programas en comunicación digital comunicación estratégica en la católica y uno de los elementos y uno de los elementos más comunes quizás es que cuando hay una pelea no es verdad una discusión para no hablar de una pelea o un problema o un malentendido entre una cuenta institucional como se habla no es verdad que puede ser de empresa privada o pública y un usuario la idea de la gestión es no dejar que se produzca un tercer diálogo antes de eso oye me podéis mandar tu DM no es verdad como tu contacto directo para poder conversar entre los dos y poder llegar a un acuerdo pero qué es lo que hay acá yo no veo que haya un ánimo de lograr un acuerdo sino que quieren pelear entonces no decís pero esto es de loco o sea cómo yo dejo que esto pase en circunstancia que en cualquier cuenta institucional esto se debería haber arreglado oye conversemos hablemos como lo hacen cuando uno tiene un problema con una empresa o con una institución espérate por qué no paramos con esta pelea pública por redes sociales y tratamos de encontrar una solución yo acá creo que en vez de encontrar solución se está dándole como fuerza a la pelea y me parece que es como hoy día ya insólito pero como que hay gente que toma palco poco menos que le falta sentarse con un paquete de palomitas de maíz y empezar como oh y ahora qué le va a decir ay qué le va a responder es insólito pero estamos viendo gente que se pelea por Twitter que está dividiendo digamos líderes que están dividiendo y me refiero a instituciones públicas personas no es verdad están dividiendo en vez de aunar y eso a mí me sorprende desde una postura quizás más de la academia o desde alguien que está viendo externamente y que ve cómo se están destruyendo claro porque cuando entra en la discusión es la institución la que entra en la discusión y es quizás lo grave porque generalmente pasa que arroban a Contralorito para que le respondan a cierta persona y lo hace la cuenta es que eso justamente entonces hay que entender que acá no hay un community manager hay una institución el community manager es parte de la institución y la institución debe responder porque son lo encargado y este community manager solamente es la voz de esta institución el representante entonces cuando yo voy y lo sindicalizo y lo individualizo y empiezo a atacar en verdad hay un error conceptual porque debería ser contra la institución y si hoy día estamos hablando con una comunicación que es brillante y genial vuelvo a repetirlo con un humor extraordinario y una genialidad que es tremenda pero si yo estoy solamente logrando división creo que no es el momento adecuado para ello muchas gracias por acompañarnos esta mañana con este debate tuitero que se ha tomado también en el ámbito político con requerimiento de la Contraloría por parte de diputados de la UDI que solicitan información sobre esta persona individualizarlo cuáles son sus horarios de trabajo cuáles son también sus lineamientos para poder publicar entendiendo que representa una institución y debe hacerlo también en base a la información que entrega la Contraloría y no generar esta discusión que se da muchas veces en Twitter bien pues gracias a ambos saludos ahí a Daniel que tengan un buen día nos vemos chau chau vamos a ver lo que está pasando en materia de tránsito estamos junto a Gonzalo Jiménez que ya nos acompaña aquí y también nos va a mostrar lo más visto en 24 horas.cl exactamente que tal Carla como estás muy buenos días vamos a ir a las calles rápidamente al sector de autopistas del sol en la comuna de Maipú porque hay tráfico pesado esto raíz de un accidente de tránsito con un choque por alcance menor cerca al sector de La Farfana que ha ido generando también problemas en el transitar vehicular desde el sector poniente hacia el centro de Santiago y vamos a cambiar rápidamente porque también la información así lo amerita en el sector de autopista Espuso Norte Express ahí el tráfico es pesado y hay congestión los tiempos de desplazamiento son bien lentos 20 kilómetros por hora aproximadamente por los trabajos que se están realizando ahí en el sector de la pirámide por eso si va a transitar por ahí tenga precaución o mucha paciencia porque se va a encontrar con Taco a esta hora de la mañana cuando ya son las 7 con casi 20 minutos seguimos revisando otro sector desde la capital acá nos vamos a la autopista central específicamente la estación central donde ya también se ve alta congestión tiempo de desplazamiento desde sur a norte de 8 kilómetros por hora ahí muy cerquita del sector desde 5 de abril a donde ya se ve ustedes pueden apreciar mucho Taco a esta hora de la mañana revisamos rápidamente las calles nos vamos ahora a nuestro sitio 24horas.cl tiene relación a este coronavirus chino que ha ido afectando también a distintos países lo decíamos ya llegó a Estados Unidos hasta ahora la información es de 17 personas fallecidas más de 440 personas contagiadas y existía preocupación de que este virus pudiera llegar a través de estas encomiendas de Aliexpress es el Ceremi de Salud de Del Bío Bío lo había descartado el día de ayer sin embargo el ministro de Salud salió a decir que a desmentir al Ceremi y decir que esto es poco probable que llegue a través de estas encomiendas que vienen desde China pero no lo descartó así que sigue ahí la preocupación la polémica entre el Ceremi de Salud de Del Bío Bío y el ministro de Salud Jaime Mañarich que lo decíamos y reiteramos él no descarta dice que es poco probable que llegue este coronavirus chino a través de estas encomiendas de Aliexpress que obviamente son muchos los chilenos que realizan compras a través de esta plataforma y esto genera dudas respecto a lo que podría ocurrir con este coronavirus que existe preocupación de que llegue por supuesto a nuestro país si cuesta creer que se pueda mantener tantas horas en la distancia además que estamos de China es una polémica abierta pero obviamente estamos muy atentos la OMS además está sesionando para saber si es que se va a declarar una alerta internacional o no a raíz de este virus así que estamos bien pendientes también a esa resolución ya pues Gonzalo muchas gracias que tengas un buen día nos vemos Iván Torres querido bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buen día una jornada nuevamente con precipitaciones hoy día en la zona norte del país incluso la ciudad de Arica con algunas llovinas durante la mañana durante la madrugada que van a continuar hasta la noche no todo el día sino que la noche nuevamente vuelven ¿y cómo van a continuar? ¿con intensidad? ¿va a declinar un poco? ¿cuál es la perspectiva? en general en la ciudad son muy débiles pero si la cordillera y precordillera tienen una importancia mayor y la importancia radica fundamentalmente en que cae agua en cordillera y precordillera y esa agua es arrastrada ¿no es cierto? hacia los poblados cortando muchas veces los caminos bien ¿y hasta hoy? ¿mañana ya no debería llover? hoy día no, no hoy día termina lo más intenso yo creo que mañana el sábado va a estar parcial con algunos chubascos débiles y ocasionales siempre en cordillera pero el fenómeno no se acaba sino que disminuye la intensidad y además de eso ya no va a afectar un poblado tan grande ni tampoco la precordillera sino más bien el sector cordillera ya pero buena noticia en un ratito vamos a estar de hecho en contacto con nuestros compañeros desde Antofagasta para poder tomar el pulso a lo que ha generado estas lluvias que se han sentido en las últimas horas vamos al programa vamos a un trigo de inmediato en la capital tenemos 15 grados ya y algunas décimas la mínima anduvo por ahí por los 15.12 probablemente y esperamos que las nubes parciales solamente en transcurso de la jornada finalmente va a quedar nuboso Santiago algunos pequeños que era de la nubosidad técnicamente todo eso es nublado máxima de 30 tal como ayer ayer fue 30.6 hoy esperamos también 30 grados la diferencia está que hoy vamos a tener nubes en Santiago veamos detalles pronósticos de inmediato para todo el país comenzamos por supuesto por la zona norte esperamos cielo nuboso en la rica con precipitaciones pero en la noche y Quique nubes parciales la Antofagasta también muy nuboso a ratos parcial máxima de 26 31 en Copiapó parcial la Serena se va a mantener con abundante nubosidad algunos quebros ocasionales después de almuerzo máxima de 22 en la zona central Valparaíso máxima de 21 parcial parcial anulado en Rancagua con 29 en Talca parcial con 30 también 30 grados en Chillán pero se va a nublar en la tarde también abundante nubos en Concepción con 18 grados la región de La Araucanía con una máxima estimada hoy en 27 grados cielo prácticamente despejado parcial Valdivia Osorno Puerto Montt y Quillón máxima de 21 en Puerto Montt la región de Aysén para Coyhaique hoy una máxima de 18 parcial en Chile Chico cielo despejado con 19 en Puerto Natal es parcial con algunos chubascos en la tarde Untarena cielo nublado con chubascos aislados y Puerto Guilean abundantes nubes y también chubascos máximas de 14 grados veamos pronósticos para los próximos días acá en la capital las temperaturas máximas continúan alrededor de los 30 grados en términos generales 30 a 31 grados los próximos días cielo despejado las mínimas muy parejas 14 a 15 grados no hay grandes cambios acá en la región metropolitana no esperamos por lo menos hasta principios de la próxima semana temperaturas tan elevadas sobre los 31 grados solamente en algunas comunas al norte de la capital pero Santiago Centro entre 30 y 31 grados hoy entonces esperen nubes en Santiago va a estar a 8 jornadas especialmente en horas de la tarde bien pues Iván muchas gracias que te vaya bien que tengas un buen día nos vemos vamos precisamente a lo que ya anunciábamos porque se mantiene la alerta y el pronóstico de lluvias en el norte de nuestro país queremos conocer la situación a esta hora en la ciudad de Antofagasta para esto vamos a tomar contacto con nuestra compañera Daniela Cáceres hola Daniela buen día hola Carla muy buenos días y muy importante la información que acaba de entregar Iván Torres porque efectivamente nos encontramos con una alerta por lluvias en lo que es prácticamente todo el norte grande de nuestro país en lo que respecta a la región de Antofagasta lo que es la provincia de Loa principalmente se encuentra de hecho con alerta amarilla y también la comuna de Antofagasta precisamente por precipitaciones en los últimos días se han registrado lloviznas leves moderadas que están de hecho dentro de los rangos que se habían pronosticado de hecho durante la noche de ayer durante la madrugada cayó agua principalmente en el poblado por ejemplo de San Pedro Atacama pero como les comentaba dentro de los rangos que se habían esperado de todas formas se encuentra en dicha zona las autoridades principalmente ONEMI también el intendente revisando verdad todas las condiciones minuto a minuto para evitar que se repitan situaciones como lo que vivimos el año pasado recordemos que el norte del país el año pasado se vio muy afectado por las lluvias altiplánicas principalmente lo que es la región de Antofagasta por ejemplo San Pedro Atacama Calama recordemos que los ríos registraron crecida recordemos que tuvimos personas también fallecidas producto de esto y es lo que se quiere precisamente evitar de hecho hoy la ciudadanía también ha tomado un poco más de conciencia respecto a esto ayer veíamos muchas personas a raíz de este anuncio arreglando sus casas arreglando sus techos por si pudiese ocurrir una lluvia por lo menos en lo que es la comuna de Calama que a pesar de estas situaciones por supuesto que no estaba acostumbrada a este tipo de lloviznas durante la jornada de ayer si se registró como les comentaba la crecida del río de San Pedro en la comuna de San Pedro de Atacama pero también dentro de los rancos normales estuvo también monitoreando dicha situación la ONEMI las autoridades por supuesto vialidad también y trabajando con las maquinarias para comenzar a tomar las medidas de precaución y evitar por supuesto consecuencias mayores esto es en lo que respecta a la región de Antofagasta en donde también ayer de manera preventiva se cerraron dos pasos fronterizos que son Ito Cajón y también Paso Jama fue de manera preventiva y ahora cerca de las 7 y media día 8 cuando se da a conocer un nuevo reporte se va a establecer efectivamente si se vuelve a habilitar este paso también como medida de precaución recordemos que es tránsito por esta fecha específicamente de bastantes turistas que vienen de otras partes del continente y por eso por precaución también es que se cierran estos sectores en lo que respecta un poco más al norte en la región de Tarapacá esta también se ha visto afectada por bioviznas también dentro de lo normal de hecho se encuentra también con una alerta temprana preventiva la provincia del Tamarugal la provincia de Iquique hasta ahora no con mayores afectaciones y también en la región de Arica y Parinacota también se registraron lloviznas y bajo las mismas circunstancias como bien decía Iván Torres si bien la gran parte de estas lloviznas o el fuerte de estas lloviznas en todo el norte grande son principalmente en cordillera y precordillera ahí se han registrado un poquito más fuerte pero el problema es que cuando finalmente comienzan a afectar a estos poblados que se encuentran en zonas cercanas y es por esto que se encuentran las autoridades regionales monitoreando cada situación respectivamente al igual que el estado de algunas rutas que también han presentado afectación es importante que las personas que estén transitando por estos sectores lo hagan con mucho cuidado lo hagan temprano si es posible poblados que están muy al interior o muy en la precordillera lo hagan con vehículos 4x4 y por supuesto recordando también a la seguridad de quienes se encuentran dentro de estos móviles como también comentaba Iván Torres este pronóstico de lloviznas va a continuar podría ser durante estos días también hasta el fin de semana pero se espera que vayan declinando estas lluvias y como les comentaba se va a estar monitoreando minuto a minuto para evitar situaciones como el año pasado ese es el informe que tenemos hasta ahora aquí en el norte del país Carla bien Daniela vamos a seguir durante toda la jornada conectados con ustedes cualquier cosa retomamos el contacto y esperemos que claro sea como dice Iván que esto vaya amainando un poco que no se sienta tan fuerte sobre todo en las ciudades por más que en cordillera pueda seguir siendo también bastante intenso muchas gracias que tengas un buen día 7 de la mañana con 28 minutos así están las calles hay una información de la unidad operativa de control de tránsito que da cuenta de un choque en Isabel Riquelme al poniente a la altura de Vascoñán Guerrero hay un procedimiento ahí por este accidente que está ocupando la pista derecha y hay personal de asistencia y también de carabineros en el lugar con esa información vamos a la pausa estamos de vuelta de inmediato con más quedan solo 4 días para que miles de estudiantes rindan la PSU luego que fuera suspendida la fecha anterior por las manifestaciones que se tomaron varios locales de rendición todo parece indicar que en esta ocasión no habrá reconocimiento de salas y además el DEMRE está evaluando una admisión especial para algunas carreras vamos con Andrea Pino que nos va a contar más de esto y que está también con una entrevista para poder profundizar hola Andrea ¿Cómo están? Muy buenos días estamos junto Alejandra Ratia ella es directora ejecutiva de Educación 2020 porque queremos saber queremos también conocer la opinión de los organismos especializados los que se dedican todo el tiempo para saber qué impresión tienen de todo este proceso qué opinión tienen de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas de las decisiones que se han tomado Alejandra, buenos días Hola, buenos días hola Carla en el estudio ciertamente ha sido un proceso complejo difícil en que de alguna manera ha habido mucha incertidumbre para los y las estudiantes y desde esa perspectiva creemos que un criterio que tiene que primar durante todas las decisiones y que nos hubiera gustado ver más desde el principio la verdad es cómo cuidamos a la generación que está dando la prueba en este momento son estudiantes que en su mayoría no todos porque hay algunos casos excepcionales pero en su mayoría terminaron cuarto medio este año el año pasado digamos ya y que están viviendo una situación que es de por sí estresante o sea todos nos acordamos todos tenemos algún familiar algún conocido que están dando la prueba en este caso o cuando la han dado y saben que es una situación que es compleja estos estudiantes vieron suspendida la prueba una vez o sea cambió la fecha una vez cambió la fecha por segunda vez y tuvieron una aplicación que ciertamente no se dio bajo las condiciones que uno quisiera que se dé y desde esa perspectiva hay que llamar por cierto a tener flexibilidad lo más posible para privilegiar un ingreso lo más fluido a la educación superior Alejandra respecto de los estudiantes que no pudieron rendir la PSU de historia el CRUX ha dicho que no quieren perjudicar a ningún estudiante que se van a buscar alternativas opciones de admisión especial en algunos casos pero el problema inicial es que no pudieron rendir la prueba hay recursos de protección que han interpuesto algunos por separado otros en grupo la Defensoría de la Niñez también se ha pronunciado respecto de este tema finalmente ellos no están ya en una desventaja importante respecto de los demás totalmente o sea totalmente los estudiantes que tenían hay dos grupos de estudiantes que uno diría que están en una situación de desventaja especial primero los estudiantes que no pudieron dar la de lenguaje y matemáticas porque aunque la van a dar la próxima semana y en ese sentido desde Educación 2020 desde las instituciones que trabajamos con niños niñas jóvenes el llamado es si bien entendemos la demanda que hay por un proceso que sea lo más equitativo posible aquí hay que cuidar a los estudiantes los y las estudiantes que están dando la prueba y desde esa perspectiva hacer un llamado a todos a que tratemos de cuidar que ellos puedan dar la prueba adecuadamente pero ese grupo de estudiantes ciertamente está en una situación de desventaja y los estudiantes que necesitan la prueba de historia también están en una situación de desventaja y desde esa perspectiva como las universidades pueden tomar medidas para facilitar el acceso nos parece que es positivo cuidando sí ciertos temas nos parece que el avanzar a un sistema que cada universidad pueda tener un sistema distinto no va en la dirección correcta porque eso inevitablemente aumenta la inequidad y nos parece que eso en un país que ya tiene un desafío de equidad tremendo somos un país altamente inequitativo bastante segmentado en educación incluso creemos que no es la línea correcta aumentar como en el fondo que cada universidad tenga una forma distinta pero sí creemos que es importante buscar medidas para flexibilizar el ingreso en este año Alejandra ya con toda la información que está sobre la mesa ¿qué lecciones se sacan de este proceso en particular y cómo debería enfocarse la medición el próximo año? Sí, súper importante punto a ver lecciones para este caso es difícil también hay que tener como una postura de entender que este ha sido un año en el fondo bueno el fin del año pasado desde el 18 de octubre estamos en un proceso que nosotros confiamos que nos va a permitir avanzar hacia un país hacia un mejor país hacia un país que sea más equitativo donde prime la justicia social para todos donde podamos tener un sistema educacional además que ayude a que todos y todas tengan igualdad de oportunidades pero ciertamente era un proceso complejo nosotros creemos que se podría haber comenzado desde el principio se podría haber avanzado en mecanismos de diálogo que permitieran abordar la inquietud que los jóvenes tenían había una demanda de los jóvenes desde el principio que si bien nosotros compartimos en gran parte muchos elementos del diagnóstico no creemos que haya sido la mejor forma creemos que no puede en el fondo levantar un tema por legítimo que sea no puede ser vulnerar no puede implicar vulnerar el derecho de otros estudiantes de tus propios compañeros a rendir la prueba pero creemos que se podría haber avanzado quizás las autoridades podrían haber tenido un llamado al diálogo mayor y en eso creemos que el llamado a todo y también el llamado del mismo sistema educacional es cómo aprendemos a dialogar cuando no estamos de acuerdo si el diálogo cuando estamos de acuerdo con personas que piensan igual es más fácil cómo dialogamos cómo establecemos espacios de encuentro cuando tenemos visiones distintas y eso claramente aquí no se vio presente y ahí creemos que hay una lección Alejandra y respecto de los inhabilitados qué opinión tienen respecto de la decisión del BEMRE nosotros creemos que entendemos que el cuidado o sea el bien que se o a ver presumimos que el bien que se quiere cuidar ahí es que no se interrumpa la posibilidad de dar la prueba de otros estudiantes y desde esa perspectiva entendemos pero quizás uno podría buscar vías alternativas y por ejemplo que las personas que han tenido conductas que hacen que estén inhabilitados en esta ocasión tuvieran que hacer un compromiso especial tuvieran que dar la prueba por ejemplo en un sector especial para no vulnerar el derecho de los otros creemos que es importante abrirse a otros mecanismos cosa que los estudiantes que están dispuestos a asumir ese compromiso y a poder dar la prueba puedan tener acceso a esa oportunidad Alejandra por último comparten la crítica que hacen los estudiantes secundarios o algunos grupos de estudiantes secundarios respecto de la prueba o piensan que el problema está de el problema es que no es la prueba sino todo el sistema educacional a ver es que en esto no hay blanco y negro como en educación es muy complejo ciertamente la prueba tiene aspectos que es importante mejorar ahora la prueba ya está en un proceso en que el próximo año va a haber modificaciones y desde esa perspectiva nos parece que es fundamental que el país los estudiantes los estudiantes que van a comenzar cuarto medio ahora en un mes y medio más conozcan que viene para la prueba el próximo año la prueba tiene elementos que son importantes de mejorar ha tenido una serie de informes que nos dan elementos que tú dices hay que resguardar ciertos elementos que permitan que tenga menos sesgo pero también yo siempre digo si hubiera una prueba que dijera que mágicamente el sistema educacional en Chile no tiene ni un grado de inequidad uno diría perdón sospecho de la validez de esa prueba ¿entiendes? ¿qué nos está diciendo? porque en Chile nosotros sabemos que el sistema educacional es altamente inequitativo lamentablemente eso es lo que bueno desde 2020 eso es lo que nos convoca es lo que nos mueve mejorar la equidad de nuestro sistema la calidad por cierto y la equidad pero no podemos pensar que eso va a ser resuelto por una prueba la prueba es como bueno es como el termómetro uno siempre ocupa esa analogía es el termómetro que te toma la fiebre uno no puede presumir que un termómetro va a solucionar el estado basal del sistema pero ciertamente la prueba tiene elementos que podrían ayudar a que tenga menos sesgo de hecho hay bueno hay investigación que muestra como esta es una prueba que en algunas líneas en algunas líneas especialmente aumenta ese sesgo y eso es importante resolverlo respecto de la prueba que se rinde lunes y martes ¿van en mejores en peores condiciones los que rinden esa prueba en iguales condiciones? no, no van en igualdad de condiciones lamentablemente porque ellos tienen un acumulado de tensión y de estrés y de incertidumbre entonces quizás aquí el llamado no podemos cambiar lo que pasó para atrás pero sí podemos invitar a todos a cuidar a los y las estudiantes que van a dar la prueba la próxima semana que todos desde los distintos espacios que tengamos ayudemos a que ellos puedan tener un proceso lo más fluido posible como sociedad tenemos que cuidar a las nuevas generaciones y en el fondo es invitar desde esa perspectiva a que ayudemos a que puedan dar la prueba a que puedan tener un proceso en las mejores condiciones posibles Alejandra Arratia directora ejecutiva de educación 2020 muchísimas gracias por la entrevista y esperar a ver qué pasa con estos más de 100.000 jóvenes que van a rendir nuevamente algunos con los tropiezos que hubo en la rendición anterior otros van a dar al fin las pruebas el día lunes y martes vamos a ver qué pasa con esos 100.000 estudiantes y todo este proceso cuando finalmente culmine carla Sí, esperemos que sus estudiantes y sus familias puedan terminar un proceso que les ha salido muchísimo más largo de los procesos anteriores y con mucha, mucha incertidumbre muchas gracias a ambas una buena jornada Buen día Internacional Ya estamos con Ignacio Martirené para saber lo que está pasando en materia internacional ¿Cómo estás Nacho? Bienvenido ¿Qué tal Carla? Muy bien, muchas gracias buen día buen día para todos vamos a comenzar nuevamente hablando de este coronavirus esta nueva cepa esta nueva infección que surgió en China y que ha generado gran alerta a nivel internacional porque la Organización Mundial de la Salud anunció que extenderá su reunión de emergencia para definir si este coronavirus que ya ha dejado 17 muertos en China y cerca de 600 infectados califica como peligro internacional hoy se supone que está previsto se concrete la definición la resolución por parte de estos expertos la OMS señaló que necesita más tiempo para determinar la declaración de emergencia internacional por lo que fue convocada para este jueves esta nueva sesión del organismo internacional mientras que las autoridades chinas declararon cuarentena en la ciudad de Wuhan donde se originó el virus y ordenaron el cierre de aeropuertos trenes buses y estaciones de metro para evitar que siga propagándose hace instantes nada más el gobierno chino anunció también restricciones en el transporte para otras dos ciudades que se han visto afectadas por este brote el nuevo coronavirus está presente en al menos 13 provincias chinas y en el extranjero se han confirmado casos en Tailandia Japón Corea del Sur Estados Unidos y Taiwán hubo un caso sospechoso en México que se está estudiando todavía no ha sido confirmado también en Colombia y hasta la fecha los servicios sanitarios chinos han realizado seguimiento de casi 6 mil personas y otras 5 mil se encuentran en observación el comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud formado por 16 expertos médicos de diversos países se dividió este miércoles al 50% entre los partidarios y los opositores a declarar la alerta internacional que pondría en marcha sistemas de prevención en todo el mundo tras largas horas de debate en Ginebra en el pasado la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia internacional en 5 ocasiones en 2009 por el brote de gripe H1N1 por ébola en África Occidental en 2014 y en República Democrática del Congo en 2019 el año pasado por el brote de polio en 2014 y por el virus Zika en el año 2016 una alerta o emergencia sanitaria internacional determina acciones concretas urgentes por parte de los estados para evitar la propagación de un virus que se convierta en una epidemia en una pandemia mundial vamos a ver qué pasa este jueves entonces con esta definición que tendrá que tomar la Organización Mundial de la Salud que fue postergada tras no alcanzar un acuerdo entre los expertos que forman parte de este panel mientras sigue la preocupación a nivel internacional y principalmente en Asia por la propagación de este nuevo brote de coronavirus vamos ahora a otros temas un avión canadiense se estrelló mientras combatía los incendios forestales en Australia provocando la muerte de sus tres tripulantes de origen estadounidense tres bomberos norteamericanos perdieron la vida este jueves en el accidente de este avión cisterna desplegado para combatir los incendios forestales en el sueste de Sydney en una nueva jornada marcada por las altas temperaturas las autoridades perdieron el contacto con la aeronave un Hércules C-130 mientras sobrevolaba el área de Snowy Monaro al sur de Canberra la capital australiana durante las operaciones contra los fuegos responsables del servicio de bomberos rurales de la región de Nueva Gales del Sur indicaron que la empresa canadiense propietaria de la aeronave decidió suspender los vuelos hasta que se realice una revisión general de los equipos y mientras se investigan las causas de este accidente fatal con estas muertes ya son 32 las personas fallecidas por los incendios en toda Australia que desde septiembre de 2019 han arrasado con casi 18 millones de hectáreas de territorio este jueves además las autoridades australianas anunciaron el cierre y la cancelación de todos los vuelos con origen y destino al aeropuerto de Canberra el noveno del país por número de pasajeros a raíz de los focos de incendio cercanos y el temporal de Gloria provocó la muerte de 10 personas en España y serios daños mientras comienza a bajar la intensidad tras cuatro días de fuertes vientos y precipitaciones intensas se elevó a 10 en las últimas horas el número de personas fallecidas en el país europeo desde el pasado fin de semana por los efectos de la borrasca Gloria mientras las localidades por donde ha pasado el temporal iniciaron las labores de recuperación y limpieza debido a las inundaciones y los fuertes vientos además hay cuatro personas desaparecidas en Cataluña que son buscadas por los equipos de rescate mientras que más de 600 residentes fueron desalojados de forma preventiva la dirección general de tránsito advirtió que más de 200 carreteras se encuentran afectadas por el temporal en la zona que se ha visto más golpeada la borrasca causó acumulaciones de lluvia de hasta 567 litros por metro cuadrado vientos de 144 kilómetros por hora olas de 14 metros de altura en zonas costeras y temperaturas de 11 grados bajo cero en algunos puntos de las 30 provincias afectadas por este temporal azotó de manera más intensa a la región oriental española tanto en la península como en las islas baleares el líder opositor venezolano Juan Guaidó llegó a Davos para participar del foro económico mundial donde afirmó que no descansará hasta lograr la segunda independencia de su país Guaidó arribó este jueves a la ciudad suiza en el marco de su gira por Europa en la que intenta relanzar su ofensiva internacional contra el régimen de Nicolás Maduro el presidente de la asamblea nacional de Venezuela aseguró en un discurso en el centro de congresos de Davos que la oposición mantuvo la unidad en Venezuela a pesar del terror de la dictadura dijo y afirmó que el parlamento de su país es el único órgano elegido por el voto popular su visita en este foro económico mundial coincide con el primer aniversario de la autoproclamación de Guaidó como presidente encargado de Venezuela y el reconocimiento de más de 50 gobiernos del mundo que le han brindado su apoyo el líder opositor visitó esta semana el Reino Unido y se reunió también con autoridades de la Unión Europea en Bruselas comenzó la semana en Bogotá participando del foro contra el terrorismo del hemisferio en el cual también estuvo presente el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo y expertos de Naciones Unidas pidieron investigar si el príncipe heredero saudí hackeó el teléfono del multimillonario estadounidense Jeff Bezos relatores de la ONU destacaron la necesidad de investigar los reportes de prensa que indican que el príncipe saudí Mohammed Bin Salman habría hackeado el teléfono del dueño de Amazon y del diario Washington Post para el cual trabajaba el periodista Jamal Khayoggi quien fue asesinado en el consulado saudí en Estambul hace más de un año investigaciones de un estudio de forenses apuntaron que el teléfono de multimillonario empezó a funcionar de forma extraña y a filtrar presuntamente grandes cantidades de datos durante meses después de recibir un video de una cuenta vinculada al príncipe heredero de Arabia Saudita el primero de mayo de 2018 los expertos de Naciones Unidas señalaron que el supuesto espionaje sirve de argumento a Estados Unidos y a otras autoridades para que se investigue si Mohammed Bin Salman ordenó en definitiva el asesinato del periodista crítico con el régimen de Real lo incitó o si conocía el plan y luego no lo pudo detener recordemos que Bin Salman no se ha visto directamente involucrado en este homicidio si bien fue acusado por varios países del mundo principalmente por Turquía donde murió donde fue asesinado Khayoggi pero su vinculación directa con el crimen no ha sido comprobada si de agentes de inteligencia de Arabia Saudita que finalmente fueron condenados claro pero eso te iba a decir él se ha desmarcado de su agente de inteligencia totalmente y dijo que fue una operación que no fue ordenada por él desde el gobierno de Arabia Saudita se ha calificado como absurda y tonta esta acusación de que el príncipe heredero esté involucrado en el hackeo del teléfono de Besos que es el hombre más rico del mundo dueño además del Washington Post como mencionaba donde trabajaba donde era columnista Jamal Khayor y medio centenar de jefes de Estado y de gobierno se reunieron en Israel para dar inicio al foro mundial del holocausto que se conmemora con motivo del 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz Vladimir Putin Emmanuel Macron el rey Felipe de España el vicepresidente estadounidense Mike Pence el presidente alemán Frank Walter Steinmeier el presidente argentino también Alberto Fernández son algunos de los invitados a la reunión que se desarrolla desde este 22 al 23 de enero en la ciudad de Jerusalén el foro tiene como ejes el recuerdo del holocausto y la lucha contra el antisemitismo en el mundo aunque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu adelantó que también se entrevistará con algunos de los mandatarios para analizar la situación actual en Medio Oriente y la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán Felipe VI que también tiene el título honorífico de rey de Jerusalén hizo un llamado a la comunidad internacional para combatir la insensatez de quienes promueven la intolerancia y el resentimiento por interés político extremismo religioso u odio racial y cerramos hablando del príncipe Harry y de Meghan Markle quienes anunciaron acciones legales por los comentados videos y fotos de su nueva vida en Canadá tras abandonar la realeza británica Meghan fue registrada como vemos caminando por un parque cercano a su casa junto a su pequeño hijo Archie y sus dos perros luego de haber sido fotografiada recientemente junto al príncipe Harry en el aeródromo de Vancouver distintos medios británicos difundieron este contenido que fue publicado originalmente por el periódico Daily Mail en una acción que ha molestado a los ex integrantes de la realeza en una carta explicaron que tomarán acciones legales en contra de quienes publiquen o compren las fotos y se quejaron además del acoso recibido día y noche dicen por fotógrafos que incluso ingresan al recinto de la casa en la que se están alojando en Canadá tremendo porque es de lo que están tratando de escapar de alguna manera y no lo logran y además con todo el historial que tiene la familia con el desenlace de Diana de Gales obviamente que hay una reticencia mayor a que esta privacidad se rompa vamos a ver si lo logran porque pasar al olvido siendo parte de una familia tan relevante por más que tú renuncias a la realeza pero parece muy difícil igual por lo menos por ahora muy difícil ellos van a seguir siendo noticia siempre seguramente seguro gracias Ignacio que te vaya bien volvemos a nuestro país fue visto a miles de kilómetros de su hogar y sorprendió a los visitantes de una playa de Concon es la historia del pingüino rey que en diciembre pasado caminó y nadó por la costa de la región de Valparaíso tras recuperarse fue enviado de regreso a su hogar en el extremo sur de nuestro país fue una imagen curiosa e inusual diciembre del año pasado y este pingüino rey con sus colores característicos caminaba por una playa de Concon pero tras ese viaje al norte y pasar algunos días recuperándose en un refugio este pingüino rey regresó a su hogar en la costa del estrecho de Magallanes fue liberado por Cernapesca llegó en un vuelo desde Santiago a reencontrarse con esas aguas frías que había abandonado el caso de los pingüinos rey es una práctica habitual de liberación de esta especie en la región en el año 2019 liberamos 10 pingüinos rey en Punta Arena y 9 pingüinos magallanes pingüinos rey juvenil de 12 kilos y medio y 71 centímetros de alto estos ejemplares habitan regularmente las islas subantárticas sobre cómo llegó a Concon existen algunas teorías podría haber estado buscando alimento o siguiendo una corriente cada vez los pingüinos tienen que ir más lejos por alimentación por efectos distintos puede ser cambio climático cambio de lugar de la zona de dieta a veces los pingüinos se escapan arrancando de alguna otra especie también puede ser de orca de foca leopardo de lobo marino y a veces pierden un poco el rumbo el pingüino rey ya regresó a su hogar se le colocó un chip para tener información si es que vuelve a aparecer en alguna playa lejana en las circunstancias en que se encontraba era un riesgo para su vida debido a la presencia de perros y de personas es por esto que la labor de hacer una pesca y la fundación ñamco fue fundamental para mantener la sobrevivencia de este individuo el pingüino emperador es el más grande del mundo mide un metro con 20 centímetros el pingüino rey llega a medir un metro está en el segundo lugar del ranking el pingüino rey habita principalmente en las islas subantárticas islas Georgia del sur islas Malvinas y la colonia que tenemos más cercana es la que está en tierra del fuego durante la época no reproductiva el pingüino rey puede llegar a migrar unos 3.000 kilómetros distancia similar a la que viajó este ejemplar que ya regresó a la zona austral bien pues vamos a hablar de panoramas de lo que podemos hacer en estos días de estrenos de todo eso junto a Carolina Gutiérrez que ya nos acompaña ¿cómo estás Carol? muy bien gracias Carla espero que ustedes también estén muy bien en sus casas y vamos a comenzar esta agenda magazine con el último anuncio Carla que estábamos esperando para finalizar entonces la parrilla festivalera la parrilla del festival de Viña del Mar 2020 nos faltaba el número de cierre para una jornada que está completamente vendida estamos hablando de la jornada del 27 de febrero que es jueves y que abre Maroon 5 y que tiene en el humor a uno de los integrantes del dúo Dinamita Show Paul Vázquez estamos hablando ahora de Alexandre Pírez que se repite el plato en Viña del Mar ya estuvo en el 2013 es un conocido de la casa es uno de los cantantes brasileños más queridos en nuestro país el año pasado nada más estuvo en Santiago de Chile presenció un concierto en Movistar Arena completamente repleto con un repertorio de canciones que la gente corea con una amistad con Chile estrecha creo que es un buen número para el día jueves a pesar de que siento que podría haber brillado más en otra parrilla no tan exigida como la de el día jueves que tiene al grupo Anglo abriendo la jornada no sé cómo va a llegar a Alexandre Pírez ese día a qué horas va a salir y cuánto va a durar su show lo que sí sé es que gente lo va a ir la gente que va a ir a Maroon 5 que ya tiene todas las entradas compradas no sé si se va a quedar a escuchar sus canciones lo hemos conocido muy de cerca en una trayectoria Alexandre Pírez que va a tener entonces que cerrar la noche del 27 de febrero luego de Paul Vázquez y también de Maroon 5 recordemos que en 2010 él participó en un disco con artistas chilenos que se llamaba Que Cante la Vida entonces a lo mejor también vamos a tener sorpresas con invitados sobre el escenario vamos a esperar entonces que sí sea una buena instancia para que venga que se justifique su contratación ¿se da cerrada la parrilla de viña con esto? con esto se da por cerrada la parrilla de viña se supone que no vamos a tener ningún otro artista porque no hay espacios ya para otro número internacional era el que estaba faltando era el que tenía que cerrar entonces ese día jueves 27 ahora está completísima Maroon 5 Paul Vázquez y cierra el brasileño Alexandre Pírez vamos a seguir avanzando en las noticias estamos hablando de estrenos una temporada que enero y previo a la entrega de los premios Oscar se llena de nuevos títulos en nuestra cartelera este es uno de ellos lo habíamos anunciado el año pasado se estrenó esta película que se llama El Escándalo que habla justamente del escándalo basado en hechos reales que habla justamente del escándalo que sacudió a la cadena Fox News llega entonces a la pantalla grande Charlie Cerrone Nicole Kidman Margot Robbie se sumergen en esta producción como les contaba basada en hechos reales que muestra al ex fundador de Fox News al Roger Alice quien murió en 2017 sin haber sido formalmente acusado o tener que enfrentar un juicio con las acusaciones que pensaban sobre él sobre acoso sexual y abuso de poder las periodistas de esta cadena informativa comienzan entonces a ponerse de acuerdo y ver cómo van a enfrentar esta acusación que la hace una de las más connotadas periodistas que tiene un programa en la mañana que es el papel que representa Nicole Kidman acusan a este magnate de las comunicaciones de acoso sexual no alcanza a pagar sus culpas es una película que tenía que iba en el camino al Oscar pero en los lugares más importantes sin embargo se queda con dos nominaciones una mejor maquillaje por lo realizado contra Lizeron y justamente ella es la que tiene una nominación al Oscar como mejor actriz hoy día en cartelera avanzamos otra película que está en cartelera que ha tenido un estreno postregado casi en tres meses pero que llega en un momento muy oportuno cuando solo falta una semana para que se cumplan los 30 años de esta película también basada en hechos reales el escape carcelario más grande de la historia de Chile que fue en 1990 en enero en el que 49 presos políticos se fugaron de la ex cárcel pública de Santiago cavando un túnel de 80 metros ese es el eje central de esta trama de suspenso que se pega bien a los cánones de las películas de fugas creo que está sumamente bien realizada protagonizada por Benjamín Vicuña por Roberto Faría por Víctor Montero por Amparo Noguera un plan de fuga que parecía casi imposible que es ejecutado extraordinariamente por un trabajo de ingeniería donde más allá de poder construir el túnel era donde dejar la tierra que sacaban del túnel eran 55 toneladas de tierra escondida en el penal lo hicieron en el techo se demoraron un año y medio en este trabajo 18 meses que comenzó con un destornillador que abrió el paso entonces a este túnel que construyeron que construyeron en un año y medio es una película que está tremendamente bien realizada David Alvala el director es su ópera es su ópera prima es un largometraje el segundo que él hace el primero que hizo fue referencia a su propia historia y como él termina en una silla de rueda es una película que bien vale la pena ver duró 7 años terminarla está muy bien hecha hay algunas cosas que me pasan que como que no se resuelven tan bien o que faltaron ingredientes porque de verdad gran parte de la trama de estas dos horas que dura la película se concentra en cómo hacen el túnel es bien claustrofóbica pero yo diría que llega en un momento muy oportuno a nuestra cartelera a partir del día de hoy pacto de fuga entonces estaba programada para que se estrenara en octubre y hoy llega entonces a las salas nacionales ya pues a verla entonces para disfrutar también de cine nacional nunca es malo y nos das también una alternativa internacional así que hay alto cine este verano que bueno caro muchas gracias que te vaya bien que tengas un buen día nos vemos de esta manera cuando son casi las 8 de la mañana nos vamos despidiendo gracias como siempre por habernos acompañado siguen las noticias en canal 24 horas y en tvn viene el buenos días a todos que les vaya muy bien hemos presentado 24 a m todo lo que nos vamos a encontrar y en tv